Y la empresa, que se vayan a la mismísima miércoles, soy docente puteando delante de una cámara, ¿cómo me van a cobrar? 1.900 pesos por mes, querido gobierno nuestro, querido Macri, cobrando 1.900 pesos por mes. Esto es un papelón. Me dicen que cobran eso para que no sea Venezuela. ¿Tuvieron alguna vez el descaro de ser semejante estupidez? Semejante estupidez. No es la primera vez que nos cortan en el mes. Me cortaron más de cinco veces. El apagón general más todos los otros. Más cinco veces más. Yo, sinceramente, el esfuerzo que hacemos los laburantes de toda la vida, soy docente, no me pagan nada, es mentira que nos pagan 30.000, 40.000 pesos, laburé toda mi vida. No se puede vivir hoy, no podemos comprar un litro de leche a cinco pesos. Gracias a Dios nosotros lo podemos hacer, pero yo no puedo vivir sin pensar en el que tengo al lado. No son animales, somos personas. Y acá no están pensando en las personas. La gente está durmiendo en la calle. Los pibes no tienen comida. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo, que me disculpe todo el mundo. Me pueden decir que los kirchneristas se abandonaron todo. Que vuelvan, por favor. Gracias.